Migrantes no cruzan territorio mexicano sin sufrir, asegura la CDH de Jalisco. Cada año denuncian en Honduras a mil miembros de la policía por violaciones a derechos humanos. Lanzó Organización Mundial de la Salud campaña para reducir errores de medicación. Le presento lo más relevante en Noticias Derecho Humanistas. Quédese con nosotros. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a DH Web Noticias. En el marco de la primera jornada del Migrante, Súbete al Tren de Ayuda, organizada por la Asociación de Alumnos Hecho en Derecho de la Universidad de Guadalajara, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ofreció la conferencia Derechos Humanos frente a la problemática migratoria actual en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En su charla señaló que el tema de la migración es pertinente, social y humanista, pero también una problemática de Estado porque al cruzar el territorio nacional sufre violencia o detención arbitraria por parte de la policía, incluso de robo. Alrededor de mil denuncias anuales contra miembros de la Policía Nacional por diversas causas y motivos atiende el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, según lo informó su titular Roberto Herrera Cáceres. El ombudsman hondureño indicó que las investigaciones que realiza este ente estatal de las denuncias recibidas contra miembros de la Policía han sido hechas del conocimiento de la Comisión Especial de Depuración. La Organización Mundial de la Salud presentó este miércoles una iniciativa global con el fin de reducir a la mitad los daños causados por errores de medicación en todos los países en un plazo de cinco años. La campaña pretende corregir las debilidades en los sistemas sanitarios que conducen a errores de tratamiento farmacológico y, como resultado, a graves daños en la salud. En un comunicado, la Agencia para la Infancia de la ONU aseguró que, mientras otros países europeos han levantado vallas, los legisladores italianos han mostrado compasión y responsabilidad con los jóvenes migrantes y refugiados y que la nueva ley sirve como modelo de cómo otros países europeos podrían poner en marcha un marco legislativo que mejore la protección. La llamada Ley Zampa crea un Sistema Nacional de Recepción Simplificado que cumple unos estándares mínimos en todas las instalaciones de acogida. La normativa establece que los menores no acompañados o separados de sus familias no serán sometidos a deportaciones que puedan causarles más daño. Agradezco su compañía. Mi nombre es Marcela Zamudio y le reitero la invitación para que se suscriba a este canal en YouTube. También nos encuentra en www.dhnoticias.mx Le espero en la siguiente emisión. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!